Todo pasa y todo queda Pero nuestro es pasar Pasar haciendo camino Camino sobre la mar Nunca perseguir la gloria Ni dejar en la memoria De los hombres mi canción Amo los mundos Sutiles Ingravidos Y gentiles Como pompas De jabón Me gusta verlos Pintarse De sol y gran Arbolar Bajo el cielo Azul que Tecblar Subitamente Quebrar Nunca perseguir La gloria Ni dejar en la memoria De los hombres Tecblar Es mi canción Caminante 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 Verso Verso a Verso Y golpe a golpe Verso a Verso Y golpe a golpe De Advisory Verso a式 Verso a Gracias por ver el video.